¡Yo me creo Rambo y los voy a matar a todos! ¡Oh! ¡Me creo Rambo y los mataré a todos! ¡Este juego no me gusta! ¡Por favor, quítenme de aquí! ¡Viene ese hombre mal y nos va matando! ¡Oye, no me aplaudan! ¡Oye, soy un riel muy bonito! ¡Y me voy a cepillar los dientes! ¡Oye, no llego! ¡Uy, qué miedo con este tren! ¡Oh! ¡Ahora sí me voy a cepillar! ¡Maldito, no te metas conmigo! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Este tipo me va a matar! ¡No! ¡Me voy al cielo! ¡Ay, esto está muy bueno! ¡Vaya que sí! ¡Oh! ¡No podrás conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no podrás conmigo! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Cuarto round ¡Oye, imbécil! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Morirás! ¡No, detente! ¡Ahora sí voy por ti, perra! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡Mueve! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Por favor, ayúdete! ¡No! Último round ¡Oye! ¿Qué te pasa, maldito? ¡Vamos! ¡No! ¡Apártate! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! Gracias por ver el video.